La Alcaldía de Ginoteca realiza la remodelación del edificio donde fue el Auditorio del Centenario, esto con el objetivo de crear un nuevo espacio y buenas condiciones para que los ginoteganos tengan un lugar de calidad donde puedan desarrollar diferentes actividades culturales, estudiantiles y sociales. El edil ginotegano, licenciado Leónida Centeno Rivera, realizó un recorrido por la obra para supervisar su avance y dar los últimos detalles de este nuevo Auditorio, el cual se espera sea inaugurado en el mes de septiembre. Bueno, andamos viendo el avance de la remodelación, digamos, del Auditorio que antes se llamaba el Centenario, pues, porque ya es otro Auditorio prácticamente que estamos haciendo, lo estamos haciendo nuevo, lo único que estamos utilizando del viejo es el punto y las paredes, ¿no? De ahí todo el resto será nuevo, techo, estructura de techo, digamos, piso, ventanas, puertas, fachadas, todo, tarimba, todo será nuevo, ¿no? Servicio sanitario y todo lo demás, va a ser un Auditorio más moderno, con más capacidad de personas y, pues, estamos viendo el avance, ¿no? Que esperamos esté concluido en todo el mes de agosto, parte de septiembre, pero a más tardar septiembre, pues, que pueda estar concluido el Auditorio. Alcalde, ¿la importancia que tiene este Auditorio acá en esta ciudad de Ginoteca? Yo creo que en Estelí, Matagalpa, Ginoteca, no hay un Auditorio con esta capacidad que va a tener esta persona. No hay un Auditorio de 500 personas sentadas cómodas, pues, que no queden apretadas y aquí sí van a poderse sentar 500 personas y modernos, pues, con suficiente ventilación. Yo creo que va a ser una obra de mucha importancia para los eventos de todos, pues, los ginotecanos, no solamente nuestros, sino para todos, porque aquí, en el Auditorio del Centenario, por ejemplo, en diciembre, que hay promociones, la mayoría de los centros de estudio hacen sus promociones y ahora sí van a tener un auditorio bonito, pues, para hacer buenas actividades, buenos eventos. Desde Ginoteca, les informó Elvin González. Gracias.